estas navidades simplemente dándole al me gusta en esta promoción dentro de la página de vínculo visual en facebook accedéis al sorteo de este décimo de lotería de navidad es decir podéis ganar hasta 400 mil euros si además dejáis un comentario accedéis también al sorteo de este otro décimo podéis doblar vuestras posibilidades feliz navidad